Este domingo viajamos para ver los contrastes de los Estados Unidos. Vamos a estar visitando toda la costa oeste, grandes ciudades, parques naturales y hemos terminado nuestro recorrido en la ciudad de Nueva York. Te espero el domingo a partir de las 20, 30 horas aquí en Pasaporte Turístico. Es una cosa fantástica, jamás nos hubiésemos imaginado que iba a ser así. En el caso de San Francisco, que tenemos una vista espléndida detrás de mi persona, la expansión gigantesca fue dada a la descubierta de oro en las montañas que se encuentran precisamente por la parte trasera de la ciudad. ¡Gracias!